Cephyro es una empresa que fabrica e instala ventiladores muy pero muy grandes, mega ventiladores específicos para astilleros, guarderías o cualquier tipo de industria de grandes superficies. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. Por ser un asiduo fanático de programas de televisión de Turbo, vi que varios programas de televisión había ventiladores gigantes en los lugares donde restauraban autos, en lugares muy calurosos. Por eso decidí empezar a buscar si podía llegar a importar un equipo de similares características para poder tener en mi establecimiento. Buscando localmente descubrimos que había un equipo de similares características a las que yo iba a importar, pero localmente, con garantía local, suministro local, colocación local. Así que decidimos buscar una opción acá y no buscar importar un equipo. La nave principal de tierra de motores tiene 1100 metros. Nosotros calculamos que con dos equipos de aire acondicionado de 30 toneladas podíamos refrigerar el lugar. Lo que pasa es que tuvimos que hacer una instalación con grupo electrógeno porque la fuerza motriz que teníamos en la zona no daba para tener permanentemente los equipos conectados. Entonces la opción intermedia para días que no son tan calurosos era utilizar un ventilador de techo gigante. Por eso decidimos tener las dos cosas. En el uso diario, el ventilador de techo y en el uso especial, en eventos o en días de mucho, mucho calor, el aire acondicionado que funciona con grupo electrógeno. La operación del equipo no dista de ser muy diferente a un ventilador de techo de una casa. Tiene una caja de control donde se regula la velocidad y listo. No es mucho más que eso. Sobre todo la colocación es muy fácil. El equipo se instaló en un solo día con mínimas herramientas y personal técnico. Así que la verdad que es algo muy recomendable para cualquier superficie grande como tengo yo en tierra de motores. comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo. No.